Creo Vale Ok Me falta Esta ubicación de aquí Y ya está En teoría Exacto Vale Pues cuéntame, Anas, ¿qué tal? Vale Le hago un montón de daño Oh No sé qué hacer realmente ¿Por? ¿Qué pasa? ¿A qué te refieres? Ah, vale Al final hoy a las seis ¿Se hace? ¿No se hace? ¿Me quedo en directo? ¿Qué hacemos? ¿Se hace? Se hace ¿Qué te parece lo que he hecho en Discord? Lo de hacer Lo de poner las Guay Y creo que no volveré a hacer lo de Lo de Programar Vídeos A menos que me vaya de viaje O Cualquier cosa así ¿Sabes? Por Al final Como estoy haciendo Lo que te dije Estoy Yo Ahora mismo estoy haciendo directo Un día 22 Pues esto Se verá El 24 A la 00 Vale Lo del 21 Se Se verá Hoy No, lo Sí Lo del 21 Se verá hoy Lo Lo de hoy Se verá Pas No Lo del 21 Se verá El 23 El 22 El 24 El 23 El 25 Y así todo el rato Se programa La mañana siguiente ¿Me pillas? Vamos Que hay Hay Vídeo diario Sí o sí ¿Vale? Es más Hay una media De 10 Vídeos ¿Tú también Has visto el pájaro Ese Súper bugueado ¿Verdad? Bueno Quiero pensar Que era un pájaro La cosa es esa Que Como diariamente Ya de por sí Hay vídeos Y me Me centro Con totalidad Casi A las campañas Veo un poco Perdida de De interés No Sino de De contenido El ¿Te quieres ver La campaña De De Tal Espérate Los 7 meses Y una vez Que te esperes Los 7 meses Lo verás He encontrado Uno Vale Ahí está El otro Y por eso Lo digo Porque Me parece Un poco Bestia El Buah Me molaría Ver la campaña De Tal La subid Y yo Está por Subirse Cuando se subirá En diciembre Está feo Eso Es que ya Me ha pasado varias veces Rollo Me han mandado Mensajes O algo Cuando vas a subir Esto Y yo Si te esperas A diciembre Lo tendrás Con el Detroit Si te esperas A Julio Ahí lo tienes En Julio Pero Es que No, no, no Julio Julio Chorri Escúchame Esto de aquí No lo había hecho ya Esto de aquí Ya lo había hecho Bueno Por lo que sea No se me Guardo Bueno Da igual Si te esperas A Julio Sé Sé leal Con Lobo El templo En juego Vale Si me lo dice La cueva De Lobo Tendré que hacerle caso Está feo Guau Pues yo quiero El Red Faction Que rilla No pasa nada Que desde el 4 de diciembre Hasta el 24 de diciembre Ahí lo tienes Ahí lo tienes Hasta el 24 de diciembre O sea Tienes 20 días De solo eso Para ti Para tu body Joder Que quieres que te diga Pero Hostia No te había visto Venga Hasta luego Está feo eso Está feo La verdad Y por eso Ahora no lo estoy Haciendo así Lo estoy haciendo Diario La mañana siguiente O la En general El día siguiente Hago todo eso O sea Me he descargado Hasta un puto contador ¿Vale? Para que se suban En orden Y De grabación Y todo ¿Sabes? No 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 hacía falta Matarte Pero bueno Yo que sé Pero ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Ahí de repente ¿Te imaginas? Este Este directo Ahí Chapao Esa frase Tiene copy Esa frase Tiene copy Joputa De rubiosa Sea Auronplay ¿Te imaginas? Estábamos engañados Y en verdad Era Auronplay Por toda la jeta ¿Sabes? No sé Donde mierda Poner esto Vestida Taurina En vestida Taurina Me guste Porque soy español No te voy a engañar Esto me interesa más Vale Podría irme aquí Pero Voy a irme A Tassos Para de Tassos Irme A Lesbos ¿Qué me estás contando? ¿Son uno? ¡Ay Dios mío! Que este y este Son uno Al igual que estas dos ¡Oh no! No puedo cometer Mi plan Como pensaba Pero quiero decir Las guerras Están en ambas O No puedo verlo Todavía Mierda Esta isla Se tendría que llamar La isla De los osos Tío Está llena de osos Hola oso Si no me atacas Yo no te ataco Si no me atacas Yo no te ataco ¿Vale? Buen chico A ver Puedo mejorar El barco Pero no es lo que Quiero mejorar Necesito madera Me voy a ir De la isla Con lo cual Ya puedo hacer Lo que siempre digo Que hago Me aburroí No te aburrí Aburrai Tío No te aburrai Aburrai Aburroí Aburroí Ya estoy feliz Tampoco Ya me confirmó Por cierto Anas Que no sé Si estabas tú Ya me confirmó Rocky Que el nivel máximo De las armas Es el 55 En teoría Si me lo puedes mirar De todos modos Te querría muchísimo Pero Si no quieres hacerlo También lo entendería Porque da mucho palo O sea O sea Me faltan Diez niveles Para Para poder Poder decir Que Puedo ir Con papi Joder A este paso Es que puedo Mejorarme El barco Y todo Entero Ahí De una 50 50 Vale Es que han hecho Tantas actualizaciones Que yo ya no sé Cuál era El nivel máximo La verdad Tantas actualizaciones Tantas actualizaciones Tantas actualizaciones Vale Último apartado Y me puedo mejorar Ya el barco Varias veces Creo Si no fuese Por el dinero Ah no Las tablillas Las tablillas Es lo Lo que más Me han jodido Ahora mismo Y Vale Me va a dejar El pelúltimo Todo Vale Y Luego lo mejoraré A base de Hundiciones De barcos Y ese tipo de mierdas Conseguí uno nuevo Que es este La quimera La quimera Una imponente criatura Resultante De la unión De una cabra Un león Y una serpiente Ganó Fonte A quien acabó Por matarla Por ayuda Pegaso Me resultó Más bonita Esta No tengo Más carón Me gustaría Tener uno No te voy a engañar Pero bueno La pobreza Hombre pues Si son Hermanas Por así decirlo Prefiero ir Primero a esta Para luego ir a esta Luego ir a esta Luego a esta Y luego ya A De esta Iría A esta Que no es de nadie Luego a esta 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 Buena isla Esta Me gusta Te suena Nasos Esta es buena isla Son majetes Hay un líder De la isla Que A ver Te puede caer mal Te puede caer bien Te imaginas Que vas allí Y casi Te pases el juego Ahí De una De repente Porque le follan A todo el mundo Yo quiero ir Aquí directamente De repente No me va a dejar De aparecer Eso Ahí al lado Durante Un buen Tiempo Tenía que hablar Antes estuve mirando Vale La gente Me empezó a seguir En youtube En mi Primer año 2012 Y No se si los conocía Vale Porque a ver Han pasado como Muchos años 8 Pero en mi primer año En mi primera semana Crecí 3 Y yo me acuerdo Que eran videos De mierda O sea Hechos con un portátil De mierda Apuntando Apuntando con la cámara A la televisión Y jugando Con mi primo Al Call of Duty Modern Warfare 2 Es que me acuerdo Esos videos Están más que eliminados Lógicamente Pero Pero me acuerdo Perfectamente Me chocan Me chocan Me choca Me choca Era súper Era súper Gracioso Realmente Oh Isla con misiones Me gusta Un fuerte Un fuerte Puto enorme Estoy enganchado A la serie De tu canal De youtube Así me gusta Uno Para el ejército Me he dado cuenta Me he dado cuenta Estaba antes Subiendo lo de ayer Y en la gráfica De visualizaciones Era como Cada hora Dos Y cada episodio Era media hora O sea Almacén expropiados Pero ¿Dónde se creen Que estamos? ¿La unión fobia? ¿Te imagino? Así De repente Un canal Super mega ultra En contra De cualquier Ideología Luego es una droga Yo no Pero Hay gente Que 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 Cojones Déjame Ah Que No puedo Subir Que Que Me están Acosando Ahora Pero Hay gente Que Si Que Dice Que Se Puede Dejar Los videos O Los directos Puestos Un ejemplo Anas Anas Muchas veces No está Ni siquiera Con el Directo Abierto Simplemente Lo pone en audio Con el chat Y Como Como puedo Yo ahora Como voy a mi rollo Voy a ir En plan Buah Voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Ah ¿Veis? Aquí está el campo de batalla Buah Pero en esta isla Habrá otro Espero que sí Porque si no Va a ser un Coñazo Esto Esto Mine Mientras Te escucho Si me gusta Ay Me he equivocado De isla Es esto Vale Vale Aquí Hay Gente Que eso Le mosquea ¿Sabes? Rollo Que lo pongan En Modo escucha Pero Es que Yo por ejemplo Sé Que Lo Lo interesante Para así decirlo En Mi contenido Así decirlo Es El Como Mierda Desvarío ¿Sabes? Escúchame Escúchame Esta gente Esta gente Controla Esta gente Me folla Es un nivel 48 La cosa Se puso Ruda A ver Pues Bueno Hola Talue He dicho Que talue Vale Esta gente Ya me hace Pupa ¿Vale? O sea Esta gente Yo voy A jugar Al despiste O sea Con esta gente Hay que jugar Al despiste Porque si no Mira lo que te hacen En un momento No hay Scoot ¿Ves? Me ha rozado Con la lanza Me ha quitado Toda la vida ¿Sabes que te digo? Nos vemos No Adiós No quiero saber No quiero saber Nada de esta isla Adiós Nos vemos Que puta mierda 45 45-48 Es que Es que Me lo han dejado Me lo han dejado Bien claro He venido aquí Muy chulito Muy chulito Y Y me lo han dejado Bien claro Aquí hay una Aquí no es la misión Del ciego Bueno Pues fíjate Me estoy replanteando El El ir de abajo Arriba En vez de arriba Abajo De hecho Es lo que voy a hacer Vaya Follada Me han hecho En un momento Me cago en la puta Joder Tremenda paliza Tú Venga Adiós Nos vemos Siento molestar Hola Hermanas Me han dado Una tremenda paliza Casi que mejor Nos vamos De aquí Vaya paliza Tú Venga Hombre Corred Antes de que nos vean Esa Nos tira una flecha Esos Y es que nos hunde En el barco ¿Habéis visto? Que me ha pinchado Solo Que me ha hecho Y me ha roto En dos ¿Sabes? Me carga a todo el mundo Me carga a todo el mundo Y yo Claro Pues voy confiado Pues no Joder Anda en la mierda Me cago en la puta Vale Hola espartanos Iba a conquistar esa isla para vosotros Pero ¿Sabes qué te digo? Haced el trabajo vosotros Si Si se os da bien Me molaría conseguir Lo que es el barco Lo que es el barco de los troyanos De los troyanos De los espartanos Queda coño Queda coño Queda coño Lo que es el barco de los troyanos Lo que es el barco de los troyanos